Hola amigos de Colombia.com, bienvenidos a Sin Rodeos. Aquí las tres noticias deportivas más importantes del momento. Épico, Rigo y Nairo juntos en el Mundial de Ciclismo. ¡Por fin! El sueño de todos los seguidores del ciclismo colombiano se cumplirá. La Federación Colombiana de Ciclismo anunció la lista de los ciclistas preinscritos que representarán a Colombia en el Mundial de Ciclismo de Ruta. ¿Dónde? ¿Y en qué fecha? En Noruega del 16 al 24 de septiembre. Hasta el momento el equipo está conformado por Sin embargo, aún está por confirmarse la lista oficial. Pues se tiene estimado que el ganador de la Vuelta a Colombia también haga parte de esta lujosa nómina. Recorte presupuestal al deporte en Colombia. Los deportistas Mariana Pajón, Oscar Figueroa y Givergen Martínez se unieron en voz de protesta tras el anuncio del Gobierno Nacional donde reduce el presupuesto para el deporte en el 2018 de 530 mil millones de pesos a 183 mil millones de pesos. Una cifra alarmante. ¡Ojo! A la protesta se han sumado grandes estrellas del deporte como Katherine Ibargüen y hasta el mismísimo Pie de Valderrama. Tras la presión de los deportistas, el presidente Juan Manuel Santos ya dio una respuesta e indicó que el recorte no es sólo para el deporte, sino para todos los sectores del país. Y esta reducción va dirigida para la construcción de infraestructura deportiva. De acuerdo con Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, el deporte de alto rendimiento no se verá afectado. Polémica. Jorge Luis Pinto golpea a su hija para evitar una tragedia. La revista Semana reveló un video en el que quedó registrado uno de los alpercados familiares en el que se vio involucrado el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto. En las imágenes aparece Verónica Pinto con un cuchillo y su padre que intenta calmarla. Padre e hija comienzan a discutir. Y cuando ella se da cuenta que su esposo, Andrés Villamizar, está grabando, se lanza encima de él con un cuchillo, a lo que su padre reacciona y la sujeta fuertemente y golpea su cabeza para que suelte el arma. Recordemos que el congresista Andrés Villamizar presuntamente maltrataba a Verónica Pinto. No olvides compartir este video, darle clic en me gusta y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.